Lo que yo te digo, lo que yo te digo, estos dos se van emparejados, a veces da uno, a veces da el otro No os pongo mal la serie esta de élite en la vida, mirad como habéis puesto La culpa la tiene en la serie de élite, me he visto aquí un par de capítulos, la han estado ellos viendo conmigo Y fíjate, cuando no da el conejo al gato y cuando no da el gato al conejo, pero esto que es tío, esto que es A esto hemos llegado, a esto hemos llegado a la sociedad, a que un gato se tira a un conejo y un conejo se tira al gato ¿Cómo llamamos a esto bichajos? Transespecie, no, transespecie ya está, inventado, inventaron un nombre para esto, porque esto es muy raro Adiós Gracias.